El fundador de Grupo Virgins y Richard Branson visitó la Universidad Valle de México Campus Cumbres Monterrey, donde destacó el auge de emprendedores que hay en nuestro país. Es maravilloso estar aquí en México, he estado en otra universidad, hoy conocí a muchos estudiantes. Es increíble ver la cantidad de emprendedores que tienen ustedes aquí. Siempre he creído que México algún día puede ser el mejor país de todo el mundo, potencialmente, el mejor país de todo el mundo, porque hay mucho espíritu de emprendedores. Como parte de esta visita, entregó el premio Pitch to Rich México 2016, en el cual los tres finalistas presentaron su proyecto al jurado calificador. De un total de 113 participantes que se registraron en este concurso, el proyecto desplegado por el emprendedor Rodolfo Corcuera con la plataforma Aliada resultó ser el ganador. Honestamente, los tres proyectos son fantásticos. Creo que dos de los tres pueden completamente transformar el mundo. Pero el que hemos seleccionado es el que ya está transformando las vidas de gente. Y lo podemos llevar a nivel global y hacer la diferencia para las vidas de muchas gentes. Y me gustaría ayudar a esta compañía. Y también me gustaría ayudar a las otras dos para que se establezcan. Y el ganador es Aliada. Corcuera recibió de premio un cheque por 200 mil pesos para continuar la expansión de Aliada, plataforma que busca ayudar a más de 2.3 millones de empleadas domésticas a encontrar trabajo. Estamos para generar más impacto. Como sufista también y como empresario, tú sabes qué significa esto. Para mí es un gran placer y es bastante agradable recibir esto. Sé que es el principio, pero también podemos hacer mucho con muchas gentes y a las que podamos también educar. Y juntos podemos crear un mundo de prosperidad inclusiva. Muchas gracias. Con información de Gerardo Rodríguez e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.